Nació en Tepic, Nayarit, año del 65 A los cuatro años de edad, llegó a Tijuana muy niño Su madrecita Beatriz, junto cantados sus hijos Luis Armando ya se llama, al joven que me refiero Con muy buenas amistades, siempre en el julio y el negro Y lleves como su padre, mamita María, te quiero Año del 98, la bendición de los cabos, en apoyar al ingeniero Así llegó Luis Armando, cambiar el rumbo del pueblo Gracias al triunfo sería, tierra santa que algún día Sabía que gobernaría Ahí le va señor, presidente, Luis Armando Díaz Año del 99, secretario general En el 2002 disfrutado, 2004 fue fatal Su madrecita adorada, Dios se la vino a llevar En el año 2005, presidente municipal El pueblo en el corazón, sencillo y con humildad Estoy visitando tu escuela, se lo vino a Comerobar Mientras su gente lo quiera, no dejará de cambiar Calificado de los pueblos, alto a nivel nacional Haciendo a pie de los cabos, mejor lugar pa' vivir Eres un buen liderazgo, Luis Armando va por ti